Bueno, aquí estoy con Yomari porque quiero entregarle mi diario de agradecimiento. Ustedes saben que yo tengo mi línea de A por A. Yomari tiene la suya, que es espectacular. Lía va a Yomari Goizo. Lo más fuerte del emprendimiento. ¿O qué es para ti el emprendimiento? Que yo estoy harto de la palabra emprendimiento. Cuando dice la gente empoderamiento y emprendimiento, está ocurriendo por la otra esquina. Porque siento que la gente es un espíritu que luego no tiene ni maldita idea de lo que es realmente el empoderamiento, de lo que es el emprendimiento. ¿Qué es para ti? Bueno, para mí, emprender es poder hacer algo que me gusta y poder entregárselo a la gente. ¿Cómo fue la primera idea? ¿Primero tenías una idea o alguien te dijo oye, deberías de hacer esto? Me junté con un grupo de personas que trabajamos juntos, por lo general, y dijimos, ¿en qué puedo emprender que se parezca a mí? Porque también debe ser algo que tú usas y puedes vender. Pues me habían dicho, a mí me gusta todo lo que tiene que ver con skin care. Entonces pensamos en algo que tuviera que ver con el cuidado de la piel del rostro o del cuerpo. Pregunta, ¿cuál fue el siguiente paso? O sea, tienes la idea de lo que dices. Yo creo que esto va conmigo y puedo entender. ¿Cómo consigues el dinero? ¿O crees que es mucha inversión? Porque la gente a veces pienso que no entiende muy bien los pasos que hay que hacer. Bueno, yo invertí de mi dinero. No agarré prestado de nadie. Ni cogiste socios ni nada. No, y agarré también, te digo, busqué algo que se pareciera a mí y traté junto con mis socios de poder hacer esta unión y sacarlo de nuestro bolsillo. No pedir prestado. Me parece que era como la manera correcta para hacerlo. ¿Cuál fue tu primera inversión? No me tienes que decir dinero, pero ¿cuántos pediste de cada uno? Porque yo, por ejemplo, cuando tengo que pedir palía, hay veces que mínimo tengo que pedir 5.000, no sé qué yo. Dios mío, eso es una inversión. Porque uno te puede costar, digo, me puede costar 2 dólares, 3 dólares, pero cuando pides 5.000, porque es obligatorio, entonces, ¿cuál fue tu primera orden que dijiste? ¡Guau! Bueno, yo no soy tan arriesgada. ¿Ah, no? Yo no soy tan arriesgada, pero hay veces que no puedo. No soy tan arriesgada. Mientras más pidas, más económico te sale. Pero yo quise ser un poco conservadora. Quería plantear cómo la gente respondía y, bueno, después seguir evolucionando. Pedimos que fueron 1.500 unidades de cada uno. Que es una cantidad grande, o sea, que no es tan fácil venderla. No. ¿Piensas que es fácil? Pero en 7 días teníamos... ¿Se vendió todo? Todo vendido. Pues nos quedaron muy pocas piezas de algunas cosas que después se terminaron de vender. Una pregunta importante, porque la gente no entiende que, obviamente, cuando encontraste ese nombre, te diste cuenta, porque me pasó a mí, está como website, porque era como, me encanta el nombre Peppa. Hay una website www.peppa.com que esté tomado. Lo que pasa es que ya yo tenía el Aporá. ¿Ya tenías la website? Ya tenía Aporá como logo y ya habíamos hecho... Y era tuya adamarilopez.net. Adamarilopez.net era mío. Ya yo lo había comprado hace tiempo. Diariamente yo tengo varias personas que se encargan de todo. O sea, quiere decir que cuando uno tiene de esto, tiene que mirar a alguien los e-mails, alguien tiene que entrar a la website todos los días, alguien tiene que mandarlo. ¿Cuántas personas tienes encargadas de eso? Yo tengo, para cada cosa tengo personas. Para la línea de Aporá, tengo un equipo, no sé si son como seis personas, que se encargan de cada vez que hay un pedido, mandarlo. O sea, recibir el pedido y después entonces mandarlo. Si hay alguna queja, pues también devolverle su dinero o encargarnos de comunicarnos y enviarle el producto. Porque yo creo que es muy importante para la gente. Todo el mundo puede emprender, pero hay que entender que hay muchas cosas por detrás. Entonces, si una persona, cualquiera que no sea famoso, puede crear un producto, claro que sí, y puede salir a vender, pero que piensan que van a tener que tener el full trabajo, porque es servicio al cliente, es una rueda que me parece que la gente debe saberlo, porque a veces hablamos del empoderamiento, pero como que... Si quieres hacerlo de calidad. Entonces dije, voy a empezar con un producto como tú. Entonces también que la gente entienda que todo Roma nos hizo un día. Es como hay que poner un huevo y que ese huevo empieza a florecer y dices, por ahí me agarro. Nosotros hicimos tres productos. Hicimos las pulseras, que se llaman las Amelie, las tobilleras, que son las tobilleras Aqua, todos tienen nombres de algún familiar, y la cadena que se llamaba Azul. Esos fueron los tres productos que lanzamos principalmente. Después le añadimos la cadena azul, pero en dorada, y añadimos las aretes al aire. ¿Algún consejo que le darías a la gente que dice, wow, pero yo no sé cómo empezar y me gustaría hacer mi propio negocio? Que no tengan miedo. Yo, al principio, reconozco que me aguanté un poco, pues porque no sabía si la respuesta iba a ser buena o mala y uno no quiere invertir y quedar mal o sobre todo cuando inviertes de tuyo, no quieres perderlo. Pero al final es atreverse y no querer abarcar todo desde un principio. Sí, yo a la gente le diría que si tienes algo que tú haces y ya sabes alguien que te lo compraría, eso es el negocio. Pero tienes que tener algo que dices, oh, yo sí creo ese champú, sé que hay gente que me lo va a comprar porque yo sé que ese champú hay gente que lo necesita. Que te identifique. Sí, claro. Sí, que cómo vas a defender algo que no te identifica. No se puede. Yo creo que para mí no sería posible. Bueno, gracias por venir, Alía. Un placer ha sido. De nada. Espero que puedas agradecer mucho. Nosotros les agradecemos a ustedes que nos hayan prestado atención y los queremos mucho. Un abrazo. Bye. 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 Bye.